El turismo en Conil continúa creciendo, así lo afirma el Instituto de Estadística de Andalucía, que ha reflejado un aumento en el número de pernoctaciones en la localidad. En el mes de mayo, según este organismo, se registraron más de 88.000 pernoctaciones, lo que supone un incremento de 6.000 con respecto al mismo mes del pasado año. David Tamayo, delegado de turismo, ha valorado positivamente este aumento en el número de días que los visitantes pasan en Conil. Son datos muy importantes porque cada vez más se está abriendo la oferta turística de nuestro pueblo, ya no es julio y agosto, sino que ya se van ampliando muchos meses cercanos a la época estival. En este sentido tenemos que estar muy orgullosos porque, sin duda alguna, la época empieza fuerte, empieza con mucha asistencia de turistas. En este sentido del Ayuntamiento estamos muy orgullosos y, por supuesto, de la delegación de turismo también. El potencial turístico de Conil no ha pasado desapercibido para Japón. Y es que una televisión del país del sol naciente ha elegido a la localidad conileña como una de las localizaciones para mostrar la provincia de Cádiz en Japón. Tamayo asegura que esto puede ser un escaparate ideal para atraer visitantes del país nipón. Al dar el Conil que tenemos a Japón, que puede ser una oferta turística importante también para los meses de invierno, donde se focaliza la estancia de los japoneses en Conil en relación al invierno, donde hay diferentes senderos, diferentes rutas en bicicleta. Y en este sentido lo que se quiere vender, por así decirlo, es que vean en Japón cómo Conil es un destino que se puede visitar durante todo el año. De esta manera se confirma que Conil se ha situado como uno de los destinos favoritos para los turistas extranjeros, que ya superan en cifras al turismo nacional.